Por cuarto año consecutivo, el Cluster TIC, la Cámara de Comercio de la Zona Sur, Cadeco, y la Agencia para el Desarrollo organizan la Expo TIC Zona Sur, la cual se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre de manera virtual. La Expo TIC es un espacio para emprendedores que quieran presentar su proyecto ante un jurado muy especializado, teniendo la oportunidad de tener una gran experiencia, de dar a conocer su proyecto, que está diseñado para emprendedores de los cinco cantones de la zona sur. Va a ser una exposición virtual que se va a llevar a cabo el 12 de septiembre de 4 p.m. a 6 p.m. Entiendo que los proyectos tienen que ver con tecnologías de la información. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de proyectos presentados anteriormente? Claro. En los tres años anteriores hemos tenido experiencias con emprendedores, por ejemplo, que tienen una empresa que diseñan páginas web, otro que tiene una empresa relacionada con temas de ciberseguridad. Tuvimos también otro emprendedor que tenía una empresa como una plataforma de empleabilidad donde las personas podían buscar empleo, otro de delivery como un Uber, pero más regional o más local. Entonces ha sido muy diversa la experiencia respecto a qué tipo de empresa es la que se ha presentado, pero siempre relacionado con tecnología. ¿Qué es lo que se necesita para participar? Para participar lo que necesitan es ser de la zona sur, ¿verdad? Tener un proyecto, vamos a tener dos categorías. Una categoría son proyectos que apenas sean un concepto o una idea y puede presentarse así, porque es una de las categorías. Y otra categoría son proyectos ya un poquito más en funcionamiento, que ya están generando recursos. Y para participar lo único que tienen que hacer es inscribirse en uno de los links que va a estar en esta publicación con un formulario de inscripción. La inscripción empezó el 19 de agosto y termina el 2 de septiembre. Ya una vez inscritos, nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para darles información acerca del resto del proceso y el evento de presentación del proyecto va a ser el 12 de septiembre a las 4 de la tarde. Pero una vez ustedes inscritos en el formulario, nosotros les vamos a hacer llegar más información. Esta es una importante oportunidad para los emprendedores tecnológicos, ya que se pueden abrir puertas, encontrar inversionistas y hasta optar por recursos no reembolsables. Se pueden obtener muchas ganancias como emprendedor. Primero, una base de contactos muy importante, porque usted, entre los mismos emprendedores, pueden enlazarse para hacer negocios, ¿verdad? También entre los jurados puede haber alguien que para ustedes pueda representar un contacto de importancia. Pero también parte de lo que ocurre en este ecosistema emprendedor es que hay organizaciones que dan fondos no reembolsables. ¿Esto qué quiere decir? Que si su proyecto tiene potencial, usted puede participar en estos fondos para recibir dinero que no tiene que devolver. Y nosotros en este proceso los vamos a poner en contacto con estos fondos para que ustedes puedan participar. El link para inscribirse en este evento está adjunto en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!